...de solucionar las dudas que tengamos, así que los compañeros del chat también pueden hacer sus preguntas, formúlenlas y vamos a ver qué pasa. Ok, muy buenas noches a todos. Bueno, yo les contaba antes de que... Para empezar, ¿nos podrías decir lo que es la Confederación Galáctica y qué hace? Bueno, Confederación Galáctica está compuesta de muchos hermanos de distintos países y a la vez también de afuera. En este caso lo que nos corresponde a nosotros es informar sobre los nuevos cambios que se nos vienen. ¿Qué significa eso de que nosotros como estamos en un planeta vivo y a la vez estamos en un universo, se nos acercan muchos cambios, como es la alineación que se nos viene el día 21 de diciembre, que ya es el próximo viernes, la cual nuestra misión en sí es informar, lejos de propagar el miedo, de lucrar con esto, nosotros lo que proponemos y lo que estamos haciendo es informar. Hay muchas dudas, muchas teorías, ya que andan dando vueltas en las redes, en los canales de televisión, en radio y medios de comunicación. Lo que hacemos nosotros es informar sobre los nuevos cambios y todo lo que tiene que ver con el tema de nuestra galaxia, más allá de la Tierra. Es de ahí el nombre, es de ahí nuestra misión. El asunto sobre esta noche es sobre los tres días de oscuridad que se dice para el 21 de diciembre. ¿Qué es lo que podría pasar? A ver, hay muchas hipótesis, muchas teorías sobre los tres días de oscuridad. Se habla mucho de que pudiera ser un planeta, cometa que se acerque hacia nosotros, que entra a nuestra órbita. O también a nuestro sistema solar. De eso no hay nada comprobado. No hay nada que se pueda comprobar, no hay nada tangible. Lo que sí, como yo lo mencionaba anteriormente, por la información que hemos recibido nosotros en Chile y la que tiene las demás confederaciones. Personalmente, lo que a mí me pudiera... Me inquieta hasta el momento, puesto que nadie sabe qué es lo que va a pasar realmente. Lo que me inquieta es que nosotros, nuestro planeta en sí, ya entra en una alineación planetaria, que a la vez esta alineación la van a hacer todas las galaxias, todos los sistemas hacia el sol central galáctico. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, sí que escuchamos. No sé si al aire escuchen bien. ¿Se escucha bien? Ah, ok. Ya. Entonces, repito, lo que nos inquieta personalmente, ya es el tema de que nuestro planeta en sí, él va para poder alinearse con todos los demás planetas y todo lo que viene detrás de nosotros y lo que está por delante de nosotros en cuanto a galaxias y planetas también, es que debemos que pasar por una zona nula que se llama, ya, en la cual nosotros ya estaríamos, se demoraría nuestro planeta en sí tres días en cruzar esa línea que es la zona nula, que se le llama, ya, eso pudiera generar que estemos en la oscuridad, ¿en qué sentido? En que no podamos ver nada, por lo mismo deberíamos tener luz, velas, ya, agua, comida latada, pero eso es solo lo que se sabe y podría ser científica, científicamente es lo que podría suceder, espiritualmente es lo que nos traería a nosotros, ya, sería un cambio de conciencia, lo que detonaría, que no, no, nuestra conciencia no cambiaría de un día para otro, pero sí estaríamos, estaríamos manifestando nuestro despertar de conciencia de forma más rápida, ¿ya? es lo que decían los mayas, es la nueva, es el despertar de la nueva era, ¿ya? es donde queda, queda de lado todo lo que es material para pasar a lo espiritual, ¿ya? eso sería. Ok, el otro día que estábamos hablando me comentabas que también recomendabas tener lo que viene siendo un abrigo para esos días, ¿no? en caso de que no haya sol, no calentaría el planeta y se sentiría un frío muy fuerte. Intenso, claro, se sentiría un frío muy intenso, la cual deberíamos tener, estar bien abrigados, más que nada, estar dentro de nuestros hogares, no salir, no hacer nada, esos serían nuestros tres días, comprar velas, porque no van a funcionar linternas, no van a funcionar las baterías, no funcionaría absolutamente nada, absolutamente nada, ya, el abrigo más que nada, que esto sea un cambio también para nosotros, que nos hace solamente un cambio a nivel planetario, el cambio de venir de nosotros mismos también hacia afuera, debemos meditar, debemos dejar toda la superficialidad de lado, seguir adelante, ya, pero en amor. ok, acá estoy, pregúntate más, alguna pregunta que tengan en el chat, ok, 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 creo que no, le hago otra de las preguntas, sería, sería mucho espiritualmente, o sería muy relajado, a ver, espiritualmente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo también, está conectado, nuestra mente sonal, ya, y, nuestro inconsciente, es una mala pasada, pero espiritualmente, debemos prepararnos, porque lo que se viene, no es nada malo, al contrario, es un cambio, un buen cambio, es estar tranquilos, es, es, estar con nosotros, reencontrarnos nosotros mismos, recordemos que la salvación, es un tema individual, es, acompañarnos, es, es ver, y estar con, es estar con todo lo bueno, que no significa lo material, es dejar atrás lo material, es estar ese día, realmente reconocer, a qué tenemos al lado, tratemos ese día de, de, de prepararnos,